Muy bien, y entonces, bueno, podemos empezar con el trabajo de Florencia. Florencia, presentate, te conocemos, nos contás esto que nos trajiste, y en todo caso después hacemos las preguntas. Gracias. Ok. Yo soy Florencia Finegan, coordino desde el año 2010 el equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE, ¿se oye bien? ¿Quieres que suba el volumen? ¿Está bien? Perfecto, no sé si muy bien. Nosotros nos dedicamos a tareas de investigación y docencia y extensión vinculadas sobre todo al campo de la educación de jóvenes y adultos, que es un campo no muy estudiado o con menor desarrollo en Argentina, a pesar de que en la última década, y sobre todo a partir de la promulgación de la ley de educación nacional, que restituyó la educación de adultos como una modalidad, bueno, eso generó una serie de investigaciones y estudios. En general, en el campo de la educación en general de jóvenes y adultos, el mayor volumen o corpus de estudios se realizaron en los últimos años vinculados con las prácticas político-pedagógicas de los movimientos sociales y con la preocupación por la educación popular, lo digo en relación, como haciendo un enlace con lo que Noelia y Jorge van a presentar. Nosotros tenemos una intencionalidad fuerte de estudiar las prácticas de educación de jóvenes y adultos al interior del sistema escolar, o sea, haciendo hincapié en el espacio escuela, y no en los márgenes ni por fuera del sistema educativo. En ese marco, el estudio que voy a presentar, sintéticamente voy a compartir pantalla... que vaya... a ver... voy en eso, no sé si... ya llegó... ¿Sí? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. El estudio que voy a presentar se denomina Los procesos de escolarización de los jóvenes en los centros educativos de nivel secundario del conurbano bonaerense, democratización de la educación, discriminación y reconocimiento. integró la programación científica de la UNIPE 2018-2020, o sea, tiempo pasado, como varias de las presentaciones que se planificaron para este congreso, y la presento yo, pero constituimos un equipo de investigación con las integrantes cuyos datos están allí debajo. No voy a entrar en cuestiones metodológicas específicas del estudio, porque quería presentar más bien resultados que me parece que dialogan más con la presentación de Noelia y Jorge. Pero en términos generales, por ahí plantear que la pregunta de investigación que nos orientó refería a las concepciones, prácticas y estrategias que ponen en juego los diversos actores de los CENS para enfrentar las variadas formas de discriminación que atraviesan a los jóvenes que integran a estas instituciones y promover experiencias de reconocimiento social. Por ahí para Janet, que no estás en nuestro país, aclarar que los CENS son los centros educativos de nivel secundario, son escuelas secundarias destinadas a jóvenes y adultos a partir de los 18 años, y que permiten completar y acreditar el nivel secundario. En esta investigación nosotros consideramos que la discriminación forma parte de las diferentes desigualdades que atraviesan las sociedades contemporáneas, y bueno, tal como lo plantea la filósofa estadounidense Nancy Fraser, la discriminación se vincula con las injusticias, con la injusticia cultural o simbólica, y está arraigada en los modelos sociales de representación, interpretación, comunicación. Y la misma incluye tres dimensiones que nosotros ponemos a jugar en el marco analítico de la investigación. La dominación cultural, estar sujeto a modelos de interpretación y comunicación que están asociados con una cultura ajena y son extraños y hostiles a la cultura propia. La falta de reconocimiento, estar expuesto a la invisibilidad en virtud de las prácticas de representación, comunicación e interpretación legitimadas por la propia cultura. Y la falta de respeto, ser difamado o despreciado de manera rutinaria por medio de estereotipos en las representaciones culturales públicas y o en las interacciones cotidianas. Volviendo a las desigualdades, diferentes estudios muestran que América Latina se haya atravesado por desigualdades de ingreso, clase, etnia, de larga data. Y que estas desigualdades constituyen un problema estructural que no ha sido modificado en los últimos años, en tanto lo que no se alteraron fueron las estructuras sociales de la desigualdad, los patrones estructurales. Y en lo que hace a la discriminación, más recentemente, se expandieron corrientes sociales desigualitarias y jerárquicas que atraviesan el conjunto de los países latinoamericanos y que van de la mano de una reacción virulenta en contra de la expansión de derechos. Afirmación desvampa. Como parte de este escenario, cobraron relevancia narrativas sociales discriminatorias entre crecientes sectores de la población, apuntando hacia los más empobrecidos y dirigidas a estigmatizar e incluso a criminalizar principios y valores colectivos que han sido posicionados gracias a las luchas populares. En términos de clase, han resurgido actitudes socioculturales de aporofobia, el miedo a los pobres o el miedo al retorno de las clases peligrosas. Al igual que América Latina, la Argentina presenta un conjunto de desigualdades socioeconómicas y socioculturales persistentes que se transforman en un problema estructural también dentro de nuestra sociedad. En cuanto a las desigualdades socioculturales que son parte del objeto de este trabajo, diversos estudios afirman que en nuestro país los procesos de discriminación se hayan articulado sobre las diferencias de clase, territorialidad, racialidad y género. Ahora, yendo a los resultados del estudio, los actores de los CENS que forman parte de este estudio reconocen la presencia de estos procesos discriminatorios. Es decir, los hallazgos confirman estos fenómenos y estos procesos discriminatorios. En cuanto a las clases sociales, se plantea que los sectores populares aparecen caracterizados a través de lo popular como lo malo, surge la aporofobia, la descalificación a los sectores populares por vivir de planes, de planes sociales, vivir del Estado, el mote despectivo de ser planeros. Respecto a la racialidad, se da cuenta de que existe una xenofobia que se hace visible en los procesos de descalificación hacia los negros, hacia las identidades multiétnicas, bolivianos, paraguayos, peruanos. Es decir, hacia todo aquello no coincide con la categoría moderna e eurocéntrica. En cuanto a la dimensión política, se señala que los sectores populares no están en los espacios de decisión y gestión real, y que existe una negación de un umbral de derechos acompañada de la presencia de derechos sistemáticamente vulnerados. Por otro lado... Florencia, perdón. No sé si la... Porque quedó... A mí me quedó una diapositiva de discriminación. No sé si estás avanzando con el Power y nosotros lo vemos. No, no, no. Pero lo voy a sacar y después cuando avance con el Power... Ah, perdón. Para que no confunda. No, es que no quise... No sabía si era... No quise poner muchas diapositivas, porque me parecía que era confuso. Estamos en el eje de discriminación, digamos. Y estamos analizando en los hallazgos del estudio las representaciones o los testimonios en relación con los fenómenos de discriminación hacia jóvenes en sectores populares, particularmente en los ENDS. En el eje de desegregación territorial, también los actores de los ENDS confirman que este es parte de la dinámica discriminatoria de nuestra sociedad y que afecta la vida de las instituciones. Estos actores dan cuenta de que existen estudiantes que pertenecen a barrios cercanos a la institución que se hayan estigmatizados, los mismos barrios, o bien los mismos ENDS que se hayan emplazado en esos barrios etiquetados como peligrosos se hayan estigmatizados. Así, en todos los casos, es necesario trabajar, señalan sobre este problema y buscar líneas de integración. Finalmente, destaco que en los ENDS se reconoce la presencia de violencia de género hacia la mujer, particularmente, que constituye un problema que es tratado a través de diferentes abordajes pedagógicos que veremos más adelante. En relación con la categoría de reconocimiento, tal como plantea también Nancy Fraser, el término genérico de reconocimiento permite pensar en soluciones a las injusticias culturales, como la revaluación de las identidades denigradas y respetadas, y una transformación de los modelos sociales de representación, interpretación y comunicación, de modo que contribuya el reconocimiento a cambiar el sentido que cada cual tiene de sí mismo. En este marco pudimos observar que en los ENDS seleccionados existe un conjunto de propuestas pedagógicas, institucionales, experiencias y prácticas educativas, que justamente se orientan a alterar, revertir estos procesos de discriminación, es decir, orientadas a una línea de reconocimiento. De manera particular, en aquella discriminación que afecta a los adolescentes y jóvenes de estos sectores. A continuación nos vamos a detener entonces en tres aspectos de la vida de los ENDS, que de alguna manera expresan estas prácticas y propuestas. Tres aspectos que agrupamos en la propuesta político-pedagógica, la propuesta institucional, y los cambios que experimentan las trayectorias educativas, los vínculos y la subjetividad. En el primer punto de la propuesta político-pedagógica, por un lado dijimos que los sectores populares sufren discriminación debido a su identidad de clase. Por estos motivos, los actores de los ENDS destacan que el reconocimiento de la identidad de clase, así la denominan, inscriptan las tradiciones históricas de la educación de jóvenes y adultos, de larga data, en donde también colabora, o se referencia al marco de la educación popular, constituye un aporte que permite profundizar las definiciones sobre la EDHA y ampliar la participación de los sectores populares en los procesos de escolarización. Clase que por sobre todo expresa los intereses y las condiciones de vida de los propios sectores populares. Una directora, lo expresa, no sé por qué dejó de compartir, pero voy a volver, una directora lo expresa en estos términos. La direccionalidad que tiene esta escuela, este SENSE, o que yo entiendo que tiene esta escuela históricamente, es de generar una propuesta educativa para jóvenes y para adultos que nos posicione desde el reconocimiento de una identidad de clase, de sectores populares. Y desde esa identidad de clase repensarnos como sujetos en todos aquellos derechos que hemos logrado como clase social y los que quedan pendientes de ser conquistados. Y entonces que la escuela sea también como una instancia que permita dar esas herramientas de conquistas de sus derechos y por eso promueve instancias de participación y de organización. En este marco, intentando revertir la vulneración de derechos que sufren las clases populares, se apuesta en los SENSE a construir prácticas educativas que favorezcan el afianzamiento del derecho a la educación, de los derechos sociales y de los procesos de ciudadanización. Sobre este trasfondo le asignan claramente al Estado un rol central como garante de estos derechos educativos, culturales y sociales. Y como parte de este posicionamiento proponen contenidos curriculares en los que se pueda estudiar la realidad ciudadana y el ejercicio de derechos, lo que implica encarar un trabajo, definen como de politización, de participación, que apuesta a la construcción de conciencia crítica tanto en los educadores como en los estudiantes. Es en el marco pedagógico de la educación popular que se apuesta a construir sujetos de conocimiento y no meros receptores o asistidos en términos de Freire, sujetos que puedan revertir las marcas discriminatorias que por sobre todo cargan los jóvenes en los sectores populares, marcas que dan cuenta de la autorresponsabilización por el supuesto fracaso escolar que les asigna la sociedad, una calificación que entre otras cosas los niega como sujetos de aprendizaje. Asimismo se trata también de superar las expectativas que portan los jóvenes, en las que el sentido de la escolarización solo se restringe a terminar la secundaria. Por eso en los CENS se promueve un horizonte igualitario al construir expectativas en las que se creen vinculadas a continuar estudios en el nivel superior. En contrapartida con las miradas meritocráticas y mercantilizadoras que tienen y tuvieron desgraciadamente en la Argentina en los últimos años, principalmente a partir del 2015, cierta presencia en el sistema educativo, en los CENS se promueve un horizonte alternativo que tiene a la construcción de comunidad, con un énfasis en ese término, como guía para las prácticas y para los propósitos que se van fijando esos centros. Voy a volver a compartir pantalla con otro testimonio. Porque nosotros planteamos, dice una integrante del equipo directivo, que la direccionalidad es construir comunidad. Construir comunidad en el caso de salud, en relación a un proyecto que tienen vinculado con salud comunitaria, promotora de salud. ¿Y por qué decimos comunidad y no promotores comunitarios de salud? Pareciera un juego de palabras, pero entendemos que tiene otro sentido. Lo explicitamos así porque decimos, no es un perfil individual, digamos, no es de forma como promotor, sino que generamos una comunidad en la que se forman promotores. En estos CENS es clave la permanencia de los estudiantes en la institución, la continuidad de sus estudios. Por eso recurren a diferentes estrategias que faciliten esta continuidad, a partir del seguimiento de los estudiantes. Los llamados telefónicos de los docentes, las visitas a los hogares y otros lugares que ellos frecuentan, sostener la escolaridad en un espacio que te recibe, que te acompaña, que no se burocratiza, se reconocen como factores que contribuyen a la continuidad de los estudiantes en sus cursadas. Además de los contenidos oficiales, los CENS suelen incorporar otros temas de interés de los estudiantes y de la realidad social, sobre todo aquellos que expresan los intereses personales, particulares y sus condiciones materiales y simbólicas de vida. Contenidos como identidad, cultura, memoria, género, territorialidad, trabajo, son propuestos en función de analizar las diferentes realidades que forman parte de la experiencia social de los sujetos de la ERCA. En las propuestas de enseñanza, la recuperación de los saberes previos de los estudiantes y los emergentes que se despliegan en el presente, así como la situación barrial y personal, resultan fundamentales para esta tarea pedagógica. En palabras de una coordinadora de CENS, Como educadores, replanteamos nuestro rol de educador siempre, constantemente. No podemos dar clase por más planificada que esté si hay una emergente que sale, una emergente territorial. Somos escuelas territoriales. Si se están inundando, ¿cómo vas a dar clase? Si una mujer es golpeada por el compañero y te viene con el ojo negro, ¿cómo transitas eso? Es pedagógico. Lo político es pedagógico, lo privado es político, ¿entendés? Entonces todo sucede adentro de la clase. Las propuestas educativas también contemplan un conjunto de iniciativas, como el valor de los actos escolares como instancia, para trabajar de manera conjunta aspectos que tienen que ver con la autoestima de los jóvenes, la construcción de murales que reflejan todo el trabajo del año, la elaboración de un afiche a principio de año que luego se retoma al final para contrastar los procesos de trabajo, qué se encuentra o qué se encontró de aquello que se imaginaba en un inicio, y la necesidad de recuperar materiales o materias a través de talleres, clases de apoyo, entre otras propuestas. En el segundo eje de reconocimiento, de las propuestas de reconocimiento, vinculado con la propuesta institucional, las propuestas de los CENS ponen de relieve procesos de organización, participación social y comunitaria, como también de movilización en el espacio público. Proponen una participación ampliada de los equipos directivos, los educadores, los estudiantes, tanto para analizar la marcha de la institución, como para llevar adelante la formación de los educadores. Fomentan espacios de reflexión sobre la democratización del proyecto educativo, en el marco de una profundización de las relaciones con la comunidad contextual. Asimismo, se promueve la participación estudiantil a partir de la elección de delegados de curso, estimulando la presencia de estudiantes en asambleas, desarrolladas muchas veces por fuera del horario escolar. Por lo general, en la dinámica institucional de los CENS, se ponen en marcha acuerdos de convivencia, aunque muchas veces no están formalizados, y diferentes relatos dan cuenta de la existencia de episodios conflictivos que requieren del compromiso de educadores, estudiantes, preceptores, equipo directivo, para enfrentar problemas y desencuentros, y proponer alternativas a las vicisitudes que se introducen en el cotidiano escolar. En este marco, la voluntad de construir nuevos espacios educativos, la militancia política, pero sobre todo lo que ellos denominan la militancia pedagógica, son las que se convierten en vías significativas para producir procesos sociales y educativos que apunten a la democratización de la educación. Los CENS, básicamente, estos CENS consultados, se consideran escuelas territoriales. Se piensa y se pone en marcha una escuela de puertas abiertas, articulada con los territorios de los que forman parte, vinculada y activa con las organizaciones e instituciones barriales que desarrollan sus acciones en el contexto local. La elección de estos CENS, por parte de los estudiantes, se haya vinculada con esta confianza generada en el territorio, a través de recomendaciones de familiares, de amigos, de organizaciones. Reconocen que se trata de una propuesta inclusiva, en las palabras de los estudiantes, porque no es un lugar que expulse a los jóvenes de ninguna manera. Hay un seguimiento de su vida personal, de qué les está pasando. Por último, en estas experiencias, se le otorga una importancia significativa a la problemática del género. Incluso, en algún caso, el enfoque feminista de uno de los centros abordados lleva a priorizar la inscripción de estudiantes madres frente a un contexto de exceso de demanda y pocas vacantes. Se trata de una decisión política de la institución, vinculada a que la gran mayoría de los estudiantes son madres desde la adolescencia, y por estos motivos la propuesta escolar contempla una atención particular a esta situación a través de la creación de un espacio de cuidado para niños y niñas. Por último, en relación con los cambios que experimentan las trayectorias educativas, los vínculos y la subjetividad en los estudiantes jóvenes de estos CENS. Para estas instituciones resulta central que los estudiantes puedan inscribir su trayectoria educativa en el marco de una relación que englobe su biografía personal y la realidad social. En los términos de los actores consultados, para poder ponerlos en un contexto que no los revictimize como responsables, ni a ellos ni a sus familias. Como parte de este proceso se procura aportar a la construcción de un sujeto de aprendizaje. Así se trabaja sobre la autoestima y el protagonismo. Esto requiere construir una escuela que se interese y con mucho acompañamiento. De este modo se notan cambios después de la cursada que permiten generar expectativas, como por ejemplo cuando vaya a la universidad. En la construcción de las trayectorias educativas se llevan adelante prácticas para construir una trama vincular basada en la confianza, el respeto, la importancia de lo colectivo y de lo grupal. En buena medida los estudiantes vienen de procesos de escolarización en el nivel medio común en los que experimentaron una lábil pertenencia institucional, cuando no situaciones de rechazo y de expulsivas, y hayan en estos sensos un espacio de encuentro y de vida comunitaria. En sus palabras, acá encuentran un lugar, un espacio donde pueden decir quiénes son y qué quieren. Resulta clave la construcción de una sensibilidad en educadores, equipo directivo y estudiantes, que vaya más allá de protocolos y recetas. Un tipo de percepción que tienda al registro del otro, que proponga una vía abierta a sus necesidades, a sus búsquedas, a sus expectativas, y que cree nuevas posibilidades en los vínculos educativos. En línea con lo que estamos planteando, y por supuesto considerando todas las complejidades y ambivalencias del caso, la configuración de procesos subjetivos que potencien la trayectoria educativa de los estudiantes, intenta convertirse en un contrapeso a la influencia que posee la dinámica del neoliberalismo en la constitución de sus sujetos. Esta influencia produce, en una parte de los sectores populares, autorrepresentaciones sobre sí mismos devaluadas, con sentimientos asociados a la culpa por el rumbo que le va dando forma a su vida. Subrayan que, desde los SENS, que al caer la idea de comunidad, cada sujeto tiene que hacerse cargo de sí mismo, y por estos motivos es necesario fortalecer la subjetividad de cada estudiante, realizar un trabajo sobre las representaciones sociales de los sujetos. Al mismo tiempo, se trata de incorporar la dimensión colectiva, configurar sujetos que asuman sus derechos y lleven adelante procesos que les permitan desarrollar un pleno ejercicio. Uno de los derechos que se plantean como clave es el derecho a tomar o a recuperar la palabra, asumir y expresar una postura, un punto de vista sobre la realidad social y educativa y personal. En el marco de esta tendencia general, se trata de formar sujetos orientados a repensar su destino social en el campo educativo. Por estos motivos, se procura crear condiciones que produzcan cambios en los procesos objetivos, cambios destinados a alterar lo que se presenta como un destino prefijado. Como parte de esta dinámica, se trabaja sobre la identidad de cada estudiante, sobre sus deseos, expectativas e historias singulares. Y para cerrar, y en síntesis, como claves de análisis, puede pensarse que estas propuestas, prácticas, experiencias, con todos sus grises y sus tensiones y contradicciones, aportan efectivamente a los procesos de reconocimiento social. En tanto, por un lado, asumen explícita o implícitamente marcos políticos pedagógicos asociados a procesos de democratización social. Tanto la educación popular latinoamericana, como los que aportan las pedagogías críticas, resultan claves, por un lado, para dar cuenta de la complejidad e historicidad de la realidad social, y por otro, para impugnar versiones instrumentales de la pedagogía y los procesos de mercantilización, privatización y tecnocratización de la educación vigentes en contextos neoliberales. También los planteos de la pedagogía social y sus argumentaciones, que ponen de relieve hacerle la educación un antidestino, e intentar revertir lo que en los sujetos parece sellado como un destino de exclusión, constituyen aportes para estas propuestas pedagógicas. Uno de los signos decisivos de estas experiencias se relaciona con la posibilidad de problematizar o suspender las miradas discriminatorias de docentes, equipos directivos y estudiantes, respecto de un conjunto de grupos sociales generalmente discriminados en la sociedad que asisten a estos CENs. Principalmente lo hacen a través de la generación de procesos participativos reflexivos para abordar estas problemáticas. Es posible pensar que estamos frente a aportes que procuran revaluar identidades irrespetadas, desmantelar estatus jerárquicos propios de nuestras sociedades que impiden la participación plena de los grupos subalternos en la vida social. La creación, recreación de instituciones y prácticas por parte de estos CENs van en sintonía con la necesidad de avanzar contra las condiciones desigualitarias de existencia e intentar así garantizar el derecho a la educación ampliando espacios de igualdad. Así contribuyen a la constitución o reconstitución de sujetos que antes no tenían condición de iguales y son incluidos en espacios públicos en el sentido de su participación y reconocimiento igualitario. Para cerrar, por todos estos motivos, es posible pensar también que estos CENs se inscriben en la posibilidad de formar parte de las fuerzas igualitarias que recorren el continente de la mano de diferentes tradiciones de lucha, ampliando y creando espacios de mayor igualdad y participación. Bueno, muchas gracias. Disculpen que leí la presentación, pero en este estado me resultaba un poco más confiable. Gracias. Se quedan un montón de preguntas muy interesantes. Me parece que por la dinámica y en todo caso lo que conversamos, estaría bueno darle la palabra... A ver, no me escuchas, Noelia. Te escucho un poco regular. A ver, la palabra a vos. Escuchamos, Noelia. Y luego hacer cambios de casos, contrapuntos que surjan de la conversación. Bien, bien, está bien. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias por la presentación, Florencia. Bueno, les comparto pantalla de mi presentación. Espero que ahí... ¿La están viendo? ¿Se ve? Se ve bien, se ve bien. Vale, estupendo. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, a diferencia de lo que ha presentado Florencia, yo no presentaré resultados, principalmente porque no cuento... Este proyecto todavía no cuenta con resultados, pero bueno, sí he querido recoger un poco algunos puntos sobre el punto actual de la investigación. El título de la presentación es El paradigma de los comunes y la educación popular, un diálogo intercultural. Y la firmamos Jorge Gorostiaga y yo. Bueno, por contextualizar, este trabajo forma parte del proyecto de investigación Common in Education Lessons from Latin American Popular Education in Buenos Aires, Argentina. Bueno, es un proyecto de investigación postdoctoral que estoy desarrollando. Mi supervisor aquí en la UNSAM es Jorge Gorostiaga, porque la UNSAM es institución participante y la beneficiaria es la UAM. Allí es Héctor Monarca, mi supervisor. Y bueno, recientemente hemos empezado, hace escasos hace tres meses, entonces estoy en una fase de inicio. Bueno, está financiado bajo la modalidad de las Marie Curie y en sintonía con los postulados de la ciencia ciudadana que promueve la Unión Europea de investigación e innovación responsable, bueno, exigen que se desarrollen investigaciones en sintonía con las agendas políticas globales, como puede ser, por ejemplo, la idea de una educación desde esto de lo común, que ha incluido la UNESCO también en sus diálogos. Así que bueno, haciendo alinear los intereses de investigación con este discurso global, el proyecto Educomum tiene como objetivo reforzar esta comprensión de la educación en respuesta a las corrientes hegemónicas neoliberales y para ello desarrollará un diálogo entre el discurso de los comunes desde la corriente feminista, marxista de Silvia Federici y Cafensis, con la tradición latinoamericana de la educación popular, sobre la base de un estudio cualitativo de experiencias educativas de educación popular en Buenos Aires. Centraremos la atención en los bachilleratos populares. Les sigo presentando más o menos el armamento del proyecto y después les presentaré algunos puntos actuales de la investigación. Presentaré los dos pilares de los dos discursos, por un lado los comunes y por otro lado el de la educación popular. Bueno, a partir de 2008 se multiplica el debate académico y social en torno a la idea de lo común, ante el desengaño tanto al Estado como ante el mercado. Entiendo que este debate se dio de manera particular en el contexto europeo con algunas publicaciones como la de La Validad 2, también el trabajo de Silvia Federici desde otra línea, y en un estrecho diálogo entre académicos y militantes y activistas. Así que de alguna manera con pretensiones articularse como una praxis entre teoría y práctica. Esta idea de los comunes ha tenido apropiaciones de sentido desde diversos lugares, así que afinamos más en una perspectiva particular, que es la perspectiva marxista. Desde esta línea Federici y Cafensis, ya desde los 70, empezaron a trabajar sobre esta perspectiva denunciando los cercamientos neoliberales que se ponían en marcha. Recuperan esta noción de cercamiento en la que se funda el origen del capitalismo, los cercamientos, la privatización de la tierra entre el siglo XV y los siglos posteriores, para ponerla al servicio de la acumulación del capital. Se recoge en el artículo 24 del libro primero del capital, y recogen esa lectura y la reactualizan para indicar que el capitalismo se mueve constantemente cercando los espacios sociales, no actúa de una vez y por todas. Similar a la categoría acumulación por desposesión, por ejemplo, de David Harvey. Y cómo contracara estos procesos de cercamiento ponen el foco también en la idea de lo común, los comunes. La pregunta cómo construir comunes. Esta idea de los comunes orientaría entonces la puesta en marcha de unos modelos democráticos de base para la cobertura de las necesidades básicas y el acceso a los derechos, para la superación desde luego de la que supera la dicotomía Estado-mercado, porque no supone un rechazo tampoco al Estado, en el sentido, por ejemplo, cito mucho este trabajo, pero me parece que sintetiza las ideas cruciales de que no se trata de dar la vuelta al Estado por más que haya funcionado como alianza del capital, sino que se trata de recuperar y disputar los espacios del Estado que han garantizado, por ejemplo, en los modelos de Estado de bienestar algunos derechos, por ejemplo, ya que nos ocupa esto, la escuela pública aquí. Creo que trabajos como el de Florencia ilustran un poco esta voluntad de reapropiar espacios estatales en una línea democratizadora. Bueno, y en el terreno de la educación, esta idea de lo común, o sea, a diferencia de lo que pasa en otras áreas, como se ha visto que esta idea de lo común sí que parece inspirar o cobra cuerpo en otros aspectos, por ejemplo, en sistemas de riego, en sistemas de pesca, en cosas más materiales. David Boyer ha estudiado diversas experiencias que catalogan desde esta idea de los comunes y así pues habla, por ejemplo, de bosques comunitarios, granjas, pesquerías gestionadas de forma cooperativa, fabricaciones de código abierto, etcétera. Pero pocas experiencias en el terreno educativo parecen haberse abordado desde la idea de lo común y más bien en el terreno educativo parece que esta perspectiva de lo común ha funcionado como un horizonte utópico para pensar propuestas contrahegemónicas, pero no se ha articulado con el estudio de propuestas que desde allí se articulen efectivamente desde esta idea, ideas contrahegemónicas. Y bueno, por poner sobre la mesa una definición más cerradita de esta idea de comunes, traigo esta de Boyer y Silke-Helfrich, sistemas sociales vivos a través de los cuales las personas abordan problemas comunes de forma autogestionada. Subrayo la idea autogestionada porque me parece que es una democracia de base y con autonomía y subrayo, como indican Federici y Cafensis, con voluntad anticapitalista. Y desde aquí, bueno, observamos que tenía bastantes puntos en común con los bachilleratos populares y con la tradición popular. Bueno, creo que no hace falta que explique mucho que es el discurso, que es la tradición de la educación popular, pero bueno, si bien hay diversas aproximaciones a la idea de educación popular, a la que damos entidades a la corriente freiriana, trabajo emancipatorio a través de la educación que persigue la transformación social. Al igual que en aquel discurso de los comunes, que plantea la unión entre teoría y práctica. Y bueno, aquí hemos optado por dar atención al estudio empírico de los bachilleratos populares. Así que observamos diversos puntos de convergencia entre ambos discursos. Por un lado, no son iniciativas estatales ni mercantiles, sino que apuestan por proyectos transformadores que involucran actores políticos y militantes de base. Inspirados, por lo tanto, tienen punto dos en modelos de democracia de base y participativa y desde aquí son un desafío al modelo de democracia liberal. La pregunta también quizás al modelo asociado de escuela a este modelo de Estado. En tercer lugar, tienen un interés por revertir las lógicas de privatización, mercantilización y exclusión y se inspiran por el principio de igualdad. Y veíamos que hay un eje interesante de indagación aquí en la intersección y las tensiones entre el Estado y este nivel de lo común, comunitario, de articulaciones de base. Por aterrizar un poco más la cuestión, y bueno, si me he entendido bien, tenemos a una compañera que no está en Argentina, Janet, así que si entendí bien, espero que esto sirva para contextualizar qué son los bachilleratos populares. Juan Marell los define como escuelas públicas, secundarias, populares, autónomas, cuyas principales demandas son la obtención de títulos oficiales, del financiamiento integral y el reconocimiento de su especificidad por parte del Estado, sin que ello, como veremos, implique la pérdida de la autonomía política y pedagógica de dichas experiencias. Estos bachilleratos se pusieron en marcha tras la crisis de 2001 ante la observación de organizaciones de base y de la necesidad de proporcionar herramientas educativas y de garantizar la terminalidad de los estudios a jóvenes y adultos que no habían accedido a la terminalidad de sus estudios. Se inician en 2001, en partir de 2004 o 5, se institucionalizan, adquieren una forma y la denominación de bachilleratos populares y, bueno, tienen una alta presencia en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, mucho más que en el resto de provincias. Entre 2008 y 2011, bueno, en 2008 logran que se reconozcan sus títulos por parte del Estado, no todos, algunos, y a partir de aquí se abre la vía para que se reconozcan los que así lo deseen y a partir de aquí se produce una multiplicación numérica. Entre 2008 y 2011 se crean 65 nuevos bachilleratos populares y, según el relevamiento que hace el Grupo de Investigación de Movimientos Sociales y Educación Popular, vinculada a la UBA, en 2015 había 86. De estos 86, solo 4 estaban en el interior y los otros, más de 30 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y algo más de 40 en la provincia de Buenos Aires, por lo que la gran mayoría se aglutinaba aquí. Bueno, uno de los aspectos que se, en esta atención con el Estado, solicitan reconocimiento pero no quieren perder su autonomía, entonces aquí se ve una tensión entre sus proyectos político-pedagógicos y también la interpelación que hace en el Estado y el reconocimiento que piden por parte del Estado. Algunos de estos bachilleratos populares en la ciudad de Buenos Aires han obtenido reconocimiento bajo la forma de unidades de gestión educativa experimental. Pude contabilizar, que actualmente hay 19, lo contabilicé en la página del Ministerio de Educación de la Ciudad y, bueno, sobresale el posicionamiento político en las organizaciones y en los colectivos que ponen en marcha un poco en línea también con lo que presentaba Florencia, son proyectos político-pedagógicos, o sea, al igual que aparecían algunas cosas de lo que Florencia presentaba y ahí se ve esta inspiración clara de la educación popular y la inspiración freiriana. A partir de todo este contexto que presento, los objetivos específicos del proyecto son el primero, el objetivo general, establecer este diálogo entre ambos discursos, el de los comunes y la tradición de la educación popular a través de la experiencia específica de los bachis. El objetivo específico uno es desarrollar un marco teórico o grilla de análisis poniendo el foco en tres dimensiones, histórica, con dimensión histórica, nos referimos al origen de ambos discursos que comparten porque entendemos que han cobrado visibilidad sobre todo en espacios de crisis, por ejemplo, tras la crisis de 2008 en el contexto europeo y acá tras la crisis de 2001. Uno, institucional, porque queremos, dado que es un trabajo y estamos en el área de la política educativa, prestaremos especial atención a esta institucionalidad y relaciones complejas con el Estado. Y en tercer lugar, la dimensión político-pedagógica, cómo se configura. Creemos que habrá una ausencia por la parte del discurso de los comunes, en la parte que hemos presentado, más que ausencia, lo que pasa es que, como veíamos, no habría una gran articulación empírica, pero está altamente presente en estos proyectos. Y el objetivo específico 2, desarrollar el estudio empírico mediante entrevistas y otros materiales complementarios cualitativos con base en esta grilla. Y finalmente, el tercer punto, indagar las oportunidades para una traducción intercultural inspirada en las epistemologías del sur de Santos entre ambos discursos. Actualmente, en el momento actual de la investigación, con escasos tres meses, con la voluntad de no priorizar una mirada teórica y desde ahí bajar el trabajo de campo, estamos en el punto 2 también, y el 1 desarrollándolos a la vez. Y no estamos con las entrevistas, sino sobre todo estudiando materiales complementarios, como datos que hay disponibles en las páginas web o conversaciones informales, al tiempo que estamos con la revisión de la literatura. En esta revisión de la literatura, pues todas las investigaciones recientes sobre bachilleratos populares, también más ampliamente sobre qué es la educación popular, sobre otras iniciativas de educación popular que se han promovido por el Estado, como los programas fines, porque de ahí también interactúan de manera particular con los bachis. Y con foco especial en textos producidos, hemos observado que hay muchos textos producidos por los propios participantes, tanto estudiantes como muchos docentes que también son investigadores. Estamos recopilando estos documentos y otros documentos disponibles, como las páginas web de los proyectos, información en las webs del Ministerio de Educación sobre la normativa que los reconoce. Y bueno, a través de conversaciones breves, informales, con personas involucradas y también con colegas, aquí pues con los que he intercambiado algunas impresiones. Entonces, como veis está todo un poco desordenado, pero bueno, creo que las investigaciones un poco empiezan por aquí. Y a partir de esto, les comparto ya unas breves observaciones iniciales y utilizaré este ejemplo, porque me pareció que reunía, que me permitía, que me daba juego. Bueno, este libro es de 2015, Prasis Política y Educación Popular. Son apuntes a propósito de un bachillerato en particular, el INPA, que está en el barrio de Almagro, fue uno de los primeros que se puso en marcha, está en una empresa recuperada. El libro es de 2015 y está escrito por sus participantes, por docentes, que a la vez son investigadores, y también algunos capítulos por sus estudiantes. Y en el prólogo, escrito por Ampudía y Elizalde, escriben lo siguiente, en la página 9. En este fragmento, observamos por un lado, ya de base, hablan de estas tensiones con el Estado, algo que apuntábamos desde el inicio, una lucha permanente por el reconocimiento de los bachis. Entonces, se ve la importancia de lo político constantemente desde una dimensión basada en esta idea de autonomía y de autogestión y de democracia de base, una lucha permanente, intencionalidad política, disputa por el Estado y el campo de batalla en su creación, usos y saberes, porque son organizaciones de base. Para algunas de ellas, también los bachilleratos populares son una manera de hacer una política mediante la pedagogía. No hay una separación entre política y pedagogía. E incluso la propia idea de lo común es una palabra que aparece, la misma idea. Pero también hay unas observaciones iniciales que se separan o que nos abren nuevos ejes de exploración que no teníamos previstos, como era de esperar. Primero, la gran complejidad de esta institucionalidad, que no se resume a interacciones con el Estado, sino que creemos que hay antagonismos, pero que también hay complementariedades. Les piden, por ejemplo, y creo que hablan de múltiples acciones condensadas, densas, manifiestas en lo micro y en lo macro, espacios de aula, formatos, desplazamientos, usos, prácticas participativas, democráticas. La Asamblea cita un montón de prácticas, hablando de una estética densa, de distribuciones. Ya mismo, al propio describir el trabajo de un bachillerato, se ve esta complejidad. Pero también a través de estas conversaciones informales y de una visión panorámica de la situación de los baches, hay diversidad en el grado de reconocimiento por parte del Estado de estos baches, según las provincias y también en algunos se les reconocen los títulos, en otros también se pagan salarios. Diversidad en los proyectos políticos y la intención a ampliar política en los baches, lo que revierte, parecen los modos de organizarse. Diversidad en los espacios en los que se anclan, algunos en empresas recuperados, otros en barrios más céntricos, otros en barrios más populares, también a veces cambiando de unos edificios a otros, e incluso bachilleratos que tienen algún reconocimiento a través de otros bachilleratos. Es decir, ellos mismos no lo tienen, pero otro bachillerato les permite que finalmente lo que imparten obtenga reconocimiento a través del reconocimiento que aquel tiene. No sé si he logrado expresar esta idea. Estas son ideas que les comparto simplemente para abrir la discusión, porque son indagaciones exploratorias. También, finalmente, otros, la diferencia entre los posicionamientos oficiales de los bachis con una clara intencionalidad político-militante, y sin embargo, a veces se produce un choque con lo que están necesitando, buscando las razones por las que el alumnado acude, que se derivan más de una necesidad más práctica de terminar sus estudios de cara a mejorar sus oportunidades laborales. Y luego, otro eje es la importancia del eje de la clase social. Los docentes, las docentes, que creo que una cosa, el punto anterior deriva de esto, son, a veces, investigadores, investigadoras, o en todo caso, personas con un capital cultural más alto, y es una situación diferente de la del alumnado. En ocasiones, bueno, la idea de jóvenes y adultos como sujetos receptos realmente funciona como eufemismo para referirse a clases populares. Así que, bueno, creo que ese eje de clase social es interesante para indagar cómo se construye esta idea de lo común desde una perspectiva afriana. Nada, les presento esto, insisto, a modo de una exploración para seguir la indagación, así que agradecidísima de cualquier comentario que me indiquen. Y nada, las referencias aquí quedan. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Te escuchas? Sí, sí. Muchas gracias, Noelia. Gracias, Noelia. Gracias, Noelia. Pensaba escuchándolas, y les dejo esta pregunta para conversar, porque ya que somos pocos, imita la conversación. Pensaba que, por ahí, desde distintos comienzos, desde distintos principios, cuando cada uno de ustedes hace sus desarrollos, aparecen algunos conceptos que se repiten y que son comunes, ¿no? Como, por ejemplo, el concepto de común, o comunidad. Aparece en la experiencia que nos trae Florencia de los CENS, y aparece en la experiencia de Noelia, que en principio estaría anclada, entiendo, en instituciones que surgen por fuera del sistema oficial, ¿no? El sistema institucional público, y las de Florencia vendrían desde el sistema institucional público. Sin embargo, en las pretensiones, en los objetivos, de los proyectos educativos que cada uno trae, habría algunos valores comunes. Y entiendo que, como eje, el valor común fuerte que aparece justamente es el de construir comunidad, o el de anclarse en la comunidad para poder desarrollar el proyecto educativo. Y pensaba, y la pregunta va en este sentido, ¿qué implica, digamos, si uno despliega las implicancias, ¿qué implica respecto de la institucionalidad educativa establecida, desarrollar lo común? ¿Desde dentro o desde fuera? Si uno se hace cargo de ese valor, de vamos a construir comunidad, o lo hacemos desde la comunidad, ¿cómo puede desestabilizar los formatos establecidos y esperables respecto del quehacer educativo? No sé si se entiende la pregunta, pero bueno, se las dejaba, porque es algo que yo también estoy pensando. Detengo el video, porque me parece que se traba la imagen, por lo menos a mí. Entonces, para que fluya el audio. Estaba pensando esto, ¿no? Digamos, si nos ancramos en lo común, o en los comunes, digo, ahí también hay un desplazamiento, ¿qué implicancias tiene para lo público, para lo privado, y para la relación con el Estado, en todo caso? Y esto me parece que es una pregunta que cabe para los dos trabajos. Por ahí aclarar que las unidades de análisis de nuestra investigación contemplaban distintos tipos institucionales, y allí tuvimos CENS, que habían sido CENS, o escuelas secundarias de jóvenes y adultos del sistema educativo desde siempre, y también otros tipos institucionales, por ejemplo, SEDE del FINES de venida en CENS, ¿no? Comenzó como una SEDE del FINES de una agrupación política que luego se transformó a partir de la decisión del sistema educativo provincial en un centro educativo a nivel secundario, y también bachillerato popular reconocido en la provincia de Buenos Aires con la figura de CENS, ¿no? Entonces, por ahí, porque eso me parece que da una pauta de que lo que aparece recuperado y muy condensado en los resultados que presenté, representa recorridos políticos pedagógicos diversos. Respecto de lo que vos preguntás, Laura, si es que entendí bien la pregunta porque es un poco compleja, en la investigación nuestra, lo que aparece puesto como un sentido dominante tiene que ver con el trabajo en pos en pos de los intereses de los sectores populares, ¿no? Entonces, la cuestión de clase y la atención de clase, sectores dominantes, sectores populares, para simplificar, es un eje muy fuerte. Y tal vez uno podría pensar que ahí lo común, la referencia a la comunidad, ¿no? Que es un término, en realidad es una categoría nativa, es un término que traemos de los testimonios de las entrevistas, nosotros no trabajamos la categoría comunidad o lo común como analítica, como marco analítico. Allí lo común tiene como una reminiscencia de lo que en Argentina tradicionalmente se denomina la comunidad educativa, es decir, la construcción de la escuela como una comunidad, como una comunidad completa que incluye estudiantes, docentes, equipos directivos, es un contexto social, dándole importancia a la escuela como organización social, ¿no? Lo común es que somos un colectivo social, con una función educativa de restitución de derechos para los sectores populares, me parece que esa es como una vuelta de sentido que uno podría así como rápidamente acercar, ¿no? Me parece que ahí hay como un punto, lo común es lo que compartimos, ¿no? No tenemos procesos educativos individuales, sino que nos formamos colectivamente, ¿no? Y con una finalidad de restitución de derechos, en el marco de una lucha, digamos, ese me parece que es un eje que uno podría decir que atraviesa los tipos institucionales en el marco de nuestro proyecto. En relación con la educación popular, me parece que hay una cuestión, claramente, la educación popular latinoamericana reivindica una educación de clase, ¿no? en donde lo común, y cuando digo lo común no estoy hablando, Noelia, de la categoría de lo común porque no la conozco, no la estudié, pero lo comunitario refiere justamente a la defensa de los intereses de los sectores populares en contra de los embates de la lógica del capital, por ponerle un nombre, ¿no? Y me parece que en ese sentido la dimensión emancipatoria que los bachilleratos populares y quienes al interior del sistema educativo en las escuelas formales reivindican a la educación popular como su marco político-pedagógico, bueno, la cuestión de la emancipación adquiere muchos sentidos de acuerdo con cada institución, con cada contexto, con cada actor institucional que uno consulte, ¿no? Ahí me parece que es difícil, consideramos que es difícil establecer una univocidad, un único sentido a la cuestión de lo emancipatorio. No sé si eso acerca algo respecto de... Es muy interesante y me gustaría haber escuchado a Noelia. Sí. Bueno, por un lado esto de lo común en el... Te voy a dar una respuesta que me parece la más fácil de dar. En el proyecto de investigación está no pensado tanto en el campo educativo-psicólogo más en general. Pensábamos esto de lo común, los comunes, como una racionalidad de construcción de lo social que va a ser opuesta a la racionalidad de los cercamientos, es decir, a la racionalidad mercantil, que no solamente se da en el mercado, también en espacios públicos y sociales, que no son también en la escuela mediante políticas neoliberales. Justamente como yo mi tesis doctoral la había centrado en aquello, me parecía que darle línea de continuidad a mi investigación era pasar a investigar ahora y la otra racionalidad. Claro, hasta ahí también, volviendo sobre mi proyecto, la categoría del acercamiento o la atención a las racionalidades mercantiles que se introducen en la educación, creo que ha dado como estudios bastante específicos y respuestas bastante específicas de cómo funciona, pero que el reverso, la parte de lo común, no, y me parece también muy desafiante. Creo que es más difícil dar una respuesta unívoca para identificar cómo es lo contrahegemónico, lo utópico a lo que se camina o decir que solo tiene un sentido. Entonces, por ahí, no sé, a lo mejor dentro de dos años y pico cuando termine el proyecto soy capaz de decir un poco más a partir del estudio específico que haga, pero por ahí no tengo una. También otra cosa, creo que sería en atención a un marco crítico, no podría ser como qué valores orientan la práctica, como si primero son las ideas que nos orientan y entonces luego los proyectos como si fuera un recetario, como si la realidad social se construyera a base de un recetario y así se introduce. Creo que ese no es un pensamiento crítico por cómo funciona, sino que la organización de lo social es más compleja que eso, así que no creo que la respuesta iría por la vía de lo común lo construiríamos haciendo solo esto, esto y esto, sino que de nuevo también un poco en línea con lo que decía Florencia, es unívoco y creo que una cosa que lo inspira es desde luego un decidido posicionamiento de lucha emancipatorio por las clases populares, por los derechos de las mujeres, de los sectores minoritarios, ese posicionamiento político y creo que puede tener muchas formas. En este sentido creo que están los baches y también en los ejemplos de escuela formal y por ejemplo yo he acotado mi atención en los baches por una cuestión muy pragmática y es que me resultaba fácil acotar en un lugar ante lo que percibía como que el discurso de la educación popular como tradición que es también es inspiradora para la acción educativa o la praxis pedagógica de muchas docentes que están en otras instancias, no solamente, entonces me parecía un recorte en un sentido práctico, pero un recorte entre otros posibles porque el objetivo general de la investigación es poner en diálogo los comunes con la tradición de la educación popular y en esto de las intersecciones que tiene con el Estado no necesariamente está al margen ni mucho menos sino que el Estado también es espacio a disputar o puede serlo claro con muchas más dificultades yo pienso que por ahí justamente porque el Estado ha asumido la escuela estatal ha asumido muchas lógicas mercantilizadoras de la educación pues la situación ahí pues es más compleja eso sería no sé mi respuesta sería un poco por ahí también por los obstáculos de reflexión que yo misma estoy viendo para definir en todo caso mi objetivo de la investigación es un poco a partir de estas experiencias identificar estas hebras de lo común en la praxis militante de los proyectos y evitar hacer una retórica basada en mis principios políticos de que creo que debería ser una educación popular creo que es donde desarrollaría este diálogo de praxis entre teoría y práctica y donde yo misma como docente como investigadora puedo aprender con los colegas las colegas no sé si por ahí un poco te respondo ahora es buena la elección de los coincido con tu elección de los bachilleratos populares como para mirar este problema me parece que es como súper pertinente me parece que también da para pensar que en Argentina hay toda una tradición de educación pública muy fuerte vinculada con la inclusión de los sectores populares en el aparato educativo estatal la creación incluso de espacios las universidades obreras como desde hace muchas décadas y en ese sentido los bachilleratos populares se inscriben en esas luchas y también se inscriben las escuelas públicas y los sindicatos docentes que en Argentina protagonizaron procesos de lucha muy 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 intensos muy sustantivos en pos de derechos y defensa de lo común en realidad también a mí ahora me abre la pregunta sobre las posibles articulaciones entre la categoría de lo común en alguna de sus acepciones porque ignoro cuál es su desarrollo y la cuestión de la universalidad de la universalización de la educación pública del acceso universal que por ahí remite una categoría más de la democracia liberal pero que ha sido como un espacio de una categoría que se utilizó mucho en la lucha política de los sindicatos lo público lo popular lo universal como la escuela en ese enhebrada en ese en ese repertorio de significados y de prácticas para sí 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 estoy estoy muy de acuerdo también porque esta idea de universalidad de alguna manera apela a un principio de igualdad bueno de alguna manera no apela a un principio de igualdad universal para la construcción de los espacios educativos y también yo creo que aleja no necesariamente pero de la mirada más meritocrática una universal la idea de una universidad universal o de acceso aleja de una idea más meritocrática que sí es más liberal que ha sido fuertemente recuperada por estos discursos neoliberales y en ese sentido creo que que sí que reflejan esfuerzos por una racionalidad de lo social afín a lo común estoy de acuerdo sí sí puedo introducir algo me parece muy interesante toda la discusión toda esta discusión refería a cómo se cómo se reconfigura lo público en los últimos en los últimos tiempos también en virtud de del rock en las lógicas mercantiles a mí recién cuando hablaba cuando cuando se introducía la cuestión de lo universal también pensaba que de alguna manera la discusión de lo público no estatal o lo de común o de la comunidad en tensión con lo estatal también en alguna medida viene a responder alguna de las de las tensiones o las paradojas o los o los límites de esa noción universal que cuando es una noción es una noción un poco abstracta y que en algunos casos la medida que o en la forma que el Estado digamos la la este concretizado incluso bueno con el modelo de la escuela pública en muchas ocasiones termina siendo termina mostrando los límites para la incorporación de ciertos de muchos sectores sociales o los sectores sociales subordinados y de la de la concreción del derecho a la educación de manera igualitaria digamos que hay cierta noción abstracta de universalidad o de o de educación pública que también encuentra históricamente límites o este obstáculos en su realización digamos este de hecho y que de alguna manera también una discusión sobre me parece que un poco desde el paradigma de los comunes y en un en un contexto donde también se ha puesto este de manifiesto las tensiones que hay entre diversidad y universalidad o entre la igualdad más abstracta también puede ser útil para discutir en en contextos más más locales este cómo se avanza hacia formas de escolarización que puedan ser más igualitarias en contra de de alguna de esas este no sé herencias o formas de actuación estatal que que no necesariamente terminan siendo siempre igualitarias hay una intervención de Janeth la querés expresar verbalmente Janeth así que escuchamos gracias hola buenas tardes bueno no sé si me desajusto un poquito de su presentación pero me parece muy interesante y y ver estas tensiones que existe a nivel del sistema educativo y políticas también y no sé si es que encontraron algún tipo de afectación o algún dato relevante a partir de la crisis sanitaria porque si se vio afectado el campo educativo no sé si ustedes en este tema de la educación a jóvenes y adultos encontraron algún tema relevante y ahora dentro de estas propuestas que ustedes han presentado pues se han ajustado un poquito a esas a esa realidad es muchas gracias a ver en la Argentina la educación de jóvenes y en América Latina bueno ahora justo se está produciendo la semana que viene o la otra la CONFINTEA que es la conferencia internacional de educación de adultos en Marruecos y la verdad es que la región lleva la región latinoamericana lleva un informe a la CONFINTEA bastante desalentador en relación con lo que fue la experiencia de la educación de jóvenes y adultos escolar al menos en los sistemas educativos de la región en un contexto de pandemia sí la verdad es que la educación de jóvenes y adultos históricamente al interior del sistema educativo es subalterna padece una situación de invisibilidad de desfinanciamiento en términos generales de problemas entre la oferta y la demanda la cobertura y la demanda de los sectores populares por completar niveles educativos y y además porque como vos decías Noelia antes quienes asisten a las escuelas de jóvenes y adultos son sectores sociales subalternos o sea que ahí la educación de adultos padece una doble subalternidad por sus destinatarios entre comillas que tienen posibilidad de las posibilidades subalternas de ejercer poder político para pedir por sus demandas y también por el lugar secundario que ocupan el sistema educativo en ese marco si uno mira lo que sucedió en la Argentina durante la pandemia no lo estudié sistemáticamente pero tengo algunas aproximaciones las jurisdicciones los estados de la Argentina digamos las provincias hicieron llevaron adelante algunas iniciativas pero en términos generales lo que hubo fue una muy drástica discontinuidad de los estudios posibilidad de los y las estudiantes de acceder a las propuestas que se armaron en algunas provincias en términos de virtualidad de virtualización porque no tienen los dispositivos o si los tienen priorizan a sus hijas e hijos para que los usen para la escolaridad común y además por los temas graves de conectividad de ausencia de conectividad y también en el caso de la población joven y adulta muchas veces por la ausencia de desarrollo de capacidades para trabajar educativamente en relación con lo virtual no que no tengan habilidades o capacidades para manejarse con dispositivos sino respecto de la pedagogía virtualizada y por supuesto las y los docentes también fue bastante complejo muy complejo no sé si respondo Sí, gracias Yo quería hacer una pregunta a Florencia no sé si No, quería saber si ustedes tienen bueno vos recién explicaste un poco después cuáles eran los dentro de los de las instituciones que habían con las que habían trabajado que incluye un bachillerato popular reconocido como SENS y un Fines pero yo quería saber si hay porque más allá de que también durante tu exposición hablaste de las tensiones parece como los 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 resultados que estabas comentando parecen apuntar a un en general un compromiso bastante fuerte de los de los con los que ustedes trabajaron con una visión político-pedagógica con bueno bastante alineado todo con esa perspectiva y una una perspectiva muy positiva del trabajo que hacen si ustedes tienen una una hipótesis referida en general a los SENS en virtud de la tradición de la cual la abrevan que que va en ese sentido o tuvo que ver un poco por ahí con las instituciones con las que ustedes trabajaron no sé si se entiende si claro claro entiendo y además entiendo entiendo el sentido y la pertinencia de lo que estás preguntando vosotras nuestro equipo de educación de jóvenes adultos de la UNIPE en general lo que tiene como propósito es tratar de visibilizar prácticas digamos que de alguna manera aportan a la democratización de la educación que se están produciendo en el interior del sistema educativo en el campo y en la modalidad de educación jóvenes y adultos desde ese punto de vista lo que hicimos fue seleccionar casos o sea seleccionamos casos de instituciones que de alguna manera se identifican o con el marco de la educación popular o de la pedagogía crítica o abordan abrevan en otras perspectivas pedagógicas que tienen que manifiestamente tienen una intencionalidad democratizadora y desde ese punto de vista bueno vamos por este camino digamos porque la verdad es que en relación con el lugar subalterno que tiene la educación de jóvenes adultos en general los estudios e investigaciones que refieren al sistema educativo de adultos tienden a señalar a centrarse mayormente en los déficits déficits en relación con la concepción de los y las estudiantes como objetos y no como sujetos bueno una serie de cuestiones que nosotros optamos como investigadoras por una opción política de tratar de de compensar de complementar con otras con otras perspectivas yo no tengo no podría ser una afirmación respecto de lo que vos preguntás en relación con el conjunto de los CENS de provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires crecientemente hay primero lo que estamos notando en la nueva investigación que estamos desarrollando que digamos se interroga por las pedagogías de la educación secundaria de jóvenes y adultos o sea por los sentidos pedagógicos y las prácticas que se construyen en los CENS de Lamba ahora incorporando también la ciudad de Buenos Aires lo que notamos es que hay una interpelación desde la educación popular desde los discursos y en algunos casos desde las praxis o desde las prácticas ¿no? hay una una cierta eh interpelación desde lo que son las prácticas de los bachilleratos populares o incluso de educadoras y educadores docentes del sistema educativo de los CENS de ciudad o de provincia que también se referencian en organizaciones populares de algún tipo y que desde ahí eh interpelan su rol docente eh desde esa perspectiva más democratizadora en algunos casos explícitamente desde la educación popular es difícil hacer una una aproximación digamos hacer una afirmación respecto de de cómo da el promedio de las instituciones en este sentido si hay una penetración si hay como nuevas prácticas eh y también hay otro sentido que se me da como a lo común o a lo comunitario y en relación con lo que vos dijiste antes eh Jorge eh que tiene que ver con la desburocratización es decir concebirnos como escuelas que son escuelas estatales ¿no? eh pero en donde nos queremos apropiar de nuestro espacio escolar y de las finalidades político-pedagógicas que esta escuela va construyendo y en ese sentido eh nosotros además hicimos el trabajo de campo de la primera investigación en el año 2018 donde estaba al rojo vivo la crisis en la Argentina y además había muchas muchos problemas en relación con con la gestión educativa de la provincia de Buenos Aires ¿no? y con las decisiones que venía tomando desde el año 2016 en adelante en relación con la educación secundaria de jóvenes y adultos con el FINES primero después con el cierre de los bachilleratos eh de adultos de las escuelas medias comunes y su creación como SENSE con todo el desparramo que eso significó en términos concretos en cada territorio entonces también ahí hay como una una cuestión de somos comunidad no somos burocracia eh ni 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 podemos tolerar el autoritarismo de las autoridades hay algo ahí que también se marcó como como una dimensión de de la democratización y podríamos decir también de lo comunitario de lo común eh respecto de lo que vos preguntás Jorge la las escuelas secundarias de jóvenes y adultos tienen muchísimas problemáticas sobre la base de unas condiciones de funcionamiento de muchísima precariedad y de unas complejidades pedagógicas importantes en relación con los sectores sociales que atienden eh y como por ejemplo como están desprovistas sus plantas orgánicos funcionales de un montón de cargos que ayudan a a abordar esa complejidad pedagógica que las escuelas medias comunes tienen y las de jóvenes y adultos no entonces tanto en la ciudad de Buenos Aires como en provincias entonces ahí hay también un un problema muy importante de condiciones de escolarización ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno eh les agradezco mucho la disposición me parece que que fue muy muy fructífera para todos los que participamos nos vamos con muchas preguntas eh y estuvo armada con mucho criterio ¿no? yo no lo armé quiero decir me llegó esta esta mesa compuesta así me parece que potenció los 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 meditarán los diálogos tenemos los medios nos podemos cambiar bibliografía o consultas por ahí los voy a estar yo también molestando en ese sentido gracias Florencia especialmente por por todo lo que tuviste que hacer para poder sostener este espacio enferma así que fue muy importante la presencia bueno gracias gracias Jorge y Janet bueno andaba por ahí gracias por tu escucha atenta y si les parece entonces damos por finalizada la mesa si si muchas gracias Laura gracias a todos a todos que sigan bien que sigan bien dale seguimos en contacto muy bien que participen si estamos en contacto ha sido un placer escucharte Florencia y conocerte y también a ti Laura gracias gracias que termine muy bien el día y fíjense que hay interesantes y potentes en el congreso para seguir asistiendo muchas gracias buenas tardes gracias hasta luego